Presentación de la amantadina es un antiviral y antiparkinsoniano que se expende con receta médica bajo los nombres comerciales Actison y Virus Oliver o América, además se puede encontrar con algunas otras sustancias para mejorar su funcionamiento tales como la clorfenamina y paracetamol con el nombre comercial de Rosel T, también como antifludés, en el norte de América. Gracias. 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 Gracias.